Buenos días apreciados amigos en el Señor, muy apreciados Alessander y Alejandra Arias. Le damos la bienvenida a Alejandra porque es el primer programa que graba con nosotros, este programa con Jesús en mi hogar, que se transmite todos los domingos a las once y media de la mañana por Cable Plus. Gracias por ver el video. Conocida mucho por la palabra del hijo pródigo, pero el Papa Francisco y muchos estudiosos han dicho que es la palabra de la misericordia. Escuchemos el texto, en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos lo escuchaban murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta palabra, ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada? Hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegresen conmigo. He encontrado la ovejas y les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer, si tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegresen conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que de la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de los bienes. El padre le repartió la hacienda. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y se derrochó su fortuna viviendo pérdidamente. Cuando los había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidades. Entonces, se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a los campos a apacentar cerdos. Deseaba sacciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, cuántos colnareros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovió las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, si ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados, saquen enseguida la mejor túnica, vístasela, póngale un anillo en la mano, sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se escuchó, se acercaba la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Este le contestó, ha vuelto tu hijo, tu hermano y tu padre ha vuelto y tu padre ha sacrificado el terreno cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, con tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya para tener un banquete con mis amigos, en cambio cuando ha venido ese hijo tuyo que se lo ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y la ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Miren, maravillosa este capítulo 15 y versículos del primero al 32, muy disciente. Yo diría que tiene tres partes. Primero, una introducción. Esa introducción la hace con dos parábolas. La de la oveja perdida y la señora que se le perdió una moneda. En otras traducciones dicen que una dracma. Entonces, eran 100 ovejas y se le pierde una flechuda de oveja. Y ese señor, el pastor, deja esa oveja y va en busca de la que se le ha perdido. Y esa señora se le pierden, digamos, 10 mil pesitos. Rebuluja, baja, tira y eso. Y no los puede encontrar. Pero ya como al final, ya cuando estaba ya muy cansada de buscar, los puede encontrar los 10 mil pesos. Y todos, el que encuentra la oveja perdida una sola, y este, esa señora, hacen una gran fiesta. Con los amigos le dicen, vea, he recobrado mi oveja, he recobrado mis 10 mil pesos y hagamos fiesta. Y el señor Alberto eso, entonces, les dice lo siguiente. Había un padre que tenía dos hijos. El menor de ellos le pidió la herencia. ¡Ah, es que me largo, como voy a coger café a Armenia y a todas estas partes! Y el padre, ni corto ni perezole, le dio toda la herencia. Cuando uno tiene plata, tiene amigos. Y él se gastó toda esa fortuna, viviendo con mujeres malas, dice la palabra, y se gastó todo. Cuando se vio sin amigos, sin plata, que no podía ni comer, salió a buscar a ver quién lo podía contratar. Y un señor lo contrató para cuidar cerdos. Y al cuidar cerdos, ni le permitían siquiera comerse en las sobras de la guamasa. Ahí dice que de las algarrobas, son más decentes, pero de la guamasa. Ustedes han visto a muchas personas ahora, que en nuestras grandes ciudades, esculcan la basura. Lo mismo. Buscando algo que comer. Y entonces, al buscar algo que comer, él empieza a recapacitar. Él empieza a hacer una reflexión. Él empieza a tomar conciencia. En la casa de mi padre hay muchas estancias. En la casa de mi padre hay muchos jornaderos. Y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré, iré donde mi padre le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, no soy capaz siquiera de ser hijo tuyo. El padre, todas las tardes, miraba a ver cuándo llegaba su hijo. Él tenía como la esperanza. Y así fue. Lo vio, lo abrazó, le dio besos. Y miren pues todo lo que ocurre. Luego le dice a los sirvientes, traigan unas sandalias. Porque venía descalzo. Póngale un anillo. Porque ese era el signo de las bodas que tenía y que era hijo. Luego de su escol, colóquenle un vestido, una túnica. Porque venía seguramente hueliendo mal, lleno de remiendos y con un traje seguramente no digno. Le colocaron. Y luego después de todo eso, haga una fiesta. Haga una rumba. Miren la grandeza de ese hombre. Es un hombre que no le dice absolutamente nada. Pero sí tiene hechos. El primer hecho, lo abraza, lo besa. El segundo, le coloca unas sandalias. Los israelitas y los de los fariseos y los nazarenos no andan sin nada en los pies. Eso significa que tienen parte en esa familia. Luego le dice, colóquenle un anillo. El anillo es signo de desposorio. Muchos de nosotros a veces tenemos también anillos. Entonces es porque hay un desposorio con alguien. Y es un signo. Así también, como este hijo estaba muerto y lo he recobrado vivo, voy a hacer un desposorio con él. Luego después, le coloca una túnica, un vestido. Le coloca un vestido. Y después del vestido, hace una fiesta. Hace una rumba. Mire, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Lo mismo. Por medio del sacramento de la confesión. Cuando nosotros nos alejamos. Cuando nosotros nos vamos a vagamondear, a hacer muchas cosas. Y de pronto por allá recapacitamos y pensamos y volvemos donde el Señor. Yo quiero también que miremos la otra parte del hermano, para terminar esta primera parte. El hermano. El hermano es envidioso, egoísta. Es un hermano que le echa en cara al papá muchas cosas. Llama a un criado y le dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque hay fiesta. Tu hermano ha vuelto, lo ha recobrado vivo. Y él no quiere entrar. Y el papá lo convence. Mi hijo, todo lo mío es tuyo. Y todo, entonces, este hijo que estaba perdido, lo hemos vuelto a encontrar. Es tu hermano. Y él, yo no sé si entraría, la palabra de Dios no dice más nada. ¿Cuántos de nosotros también somos envidiosos? Con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Porque de pronto la mamá es que prefiere más a uno que al otro. Todas esas cosas. Por eso necesitamos volver a la casa. Y por eso necesitamos hacer la gran rumba en nuestro templo, que es la Eucaristía. Que el Señor nos ayude y que esta palabra penetre toda nuestra vida. Amén. Bueno, Cate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, se enchusté a todas las carreras. Ay, sí, Cate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en un EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? ¿Es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con plenitud tenemos una cantidad de beneficios. Y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire. Ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3 mil pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco. Y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. ¿Eso me has dicho? Salgo de esa cita y de una paso afiliarme. Me parece una excelente decisión. ¡Gracias! 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 En esta segunda parte quisiera hablar sobre la vida pastoral, pastoral de la parroquia, pastoral. Y en esta vida pastoral quisiera pues que pensáramos cómo la parroquia todos los días se está tomando nueva fuerza. ¿A través de qué? A través de las comunidades veredales. Tenemos 13 comunidades veredales que se alimentan mensualmente de la Eucaristía. El señor cura acostumbra ir allá a visitarlos, a estar con ellos, a celebrar la Eucaristía. Tenemos creo que unos cinco o nueve sectores, porque como eso también se ha agrupado algunos. Y en esos sectores también se preside la Eucaristía. Y tenemos también los grupos apostólicos. Tanto el padre, el señor cura, como ahora el alumno del seminario. Tienen también grupos y yo también tengo algunos grupos. Yo tengo como cinco. Yo voy a hablar de los grupos. Entonces, el primer grupo es el grupo de las viudas. Esta semana, el sábado, se realizó, el pasado sábado se realizó un encuentro de viudas en el seminario de Marinilla. De aquí, de la parroquia, participaron nueve viudas. Tengo por ahí alrededor de unas 20, porque unas se han retirado. Otras dicen que como que no les da la expectativa. Y eso es muy cierto, pero cada ocho días nos reunimos. Ahí tenemos una coordinadora, que en este caso es la viuda Marta Osa, Marta Celselina Osa. De una secretaria, pues está vacante, porque la que había tuvo para mí dificultades. Pero de todas maneras, ahí estamos organizando a ver. Y tenemos una tesorera, Elsi María de Incapié. Entonces, ella recoge unos centavitos, porque tenemos en las actividades de las viudas, tenemos primero una reflexión, luego después una formación, y al final jugamos bingo. De ese bingo que estamos este año, ya tenemos más, creo que tenemos para ahí 700 mil pesos. ¿Para qué esos 700 mil pesos? Yo al año pasado les dije que hiciéramos la Navidad. Nos fuimos un día a la Navidad y estuvimos celebrando, y después le dimos a cada uno un detalle. Pues así también se podía, aunque están diciendo que por qué no nos vamos a pasear mejor a Santa Fe o a San Jerónimo. Estamos por allá, voy a ver. Claro que tendrían que llevar casi que bikini y todas esas cosas, y esas ya están pasadas así como de edad. Pero bueno, como dicen por ahí, hasta la muerte hay vida. Luego también tengo un grupo de los retiros de Maús. Nos reunimos los miércoles, vamos a empezar a trabajar el cine. Son por ahí unos 8 o 10 personas, y entonces el pasado miércoles estuvimos haciendo ya y dando una información acerca de lo que es el cine. Sistema Integral de Nueva Evangelización. No es cine de películas ni nada de esas cosas, sino Sistema Integral de Nueva Evangelización. Es algo que un padre Alfonso Chaparro, en 1975, después de que salió una exhortación de Pablo VI, que se llama el anuncio del Evangelio, de Pablo VI, él empezó y en México puso en práctica todo eso y después ya empezaron la filosofía. Aquí llegó a Colombia en la diócesis de Pereira, allá estaba de obispo auxiliar este Rigoberto, el padre Monseñor Rigoberto, y que ahora es el obispo residencial, y él empezó. Él tiene como más de 100 comunidades, porque eso es lo que tiene que ver. Luego también tengo un grupo de cursillistas. A mí toda la vida me ha gustado trabajar con los cursillistas de cristiandad. Teníamos dos grupos, pero hemos tenido algunos problemas, algunas dificultades, y estamos como animando mucho a las 4 de la tarde, porque hay gente que vivía aquí como a 5 horas de aquí, y entonces para poder venir, en cambio los jueves les queda más fácil. Y tenía también otro grupo de San José, pero por algunos problemas y algunas dificultades, como que se dispersó y se fueron a buscar su origen allá en la Candelaria. Todo esto nos sirve para crecer. Yo sé que también tienen el grupo de las catequesis, de los sacramentos, tienen el grupo de los lectores, tienen el grupo de otros grupos. Ahora está formando este señor alumno del seminario, los grupos juveniles, Wilson, y así, cómo se va revitalizando y cómo se va haciendo. Que esa es la fuerza y que es lo que nos anima a todos nosotros, ahí creciendo. Porque es que los laicos son los gajos de la iglesia. Ellos sin nosotros, y nosotros sin ellos, no estamos haciendo absolutamente nada. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su fuerza, y que el Señor nos esté revitalizando todos los días y a todas horas, hoy, mañana y siempre. Amén. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo $29.900 pesos, podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de Internet más televisión, con una gran variedad de canales nacionales e internacionales, gracias a nuestra nueva parrilla. Con costos desde los $71.700 pesos hasta los $164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo Internet, que van desde los 5 hasta los 50 MB. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, Barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical, todos los domingos a las 12 del mediodía, por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Gracias por ver el video. Se empezó a mirar que el templo se estaba deteriorando, porque en la parte de aquí atrás se empezó a caer cosas en el del techo. Ese emboñigado que le hacían, eso empezó pa'l suelo. Luego, después, un día estaba José Raúl ahí interpretando el órgano, rasgando el órgano, y empezó también que le cayó otra tierra también de allá arriba. Milagro no le cae en la cabeza y lo desbarata, porque eso era muy sólido. Y entonces, a raíz de eso, que se organizaba y que eso se volvía a caer, empezaron a ver que eso era como el que el techo se estaba como hundiendo. Y entonces vinieron estos muchachitos, no los vigía, sino otros de allá, y nos aconsejaron, hicieron un estudio y nos aconsejaron que no nos quedáramos ahí en ese templo. En todo el año del 2000, estuvimos ahí. Fue la primera Semana Santa que a mí me tocó sin gente en las bancas. Porque ustedes recuerdan, yo llegué aquí el 17 de enero del 2000, y el 19 de marzo del 2000, del 2020, nos encerraron la primera vez, recuerdan. Y esa fue una encerrada muy fuerte. Fue la primera Semana Santa con las bancas y empezamos a transmitir las eucaristías por estos medios digitales. Y entonces vimos cómo yo tuve la primera experiencia y me pareció dolorosísima. Yo un viernes santo, en unas siete palabras, predicándole a unas bancas, aunque sabía que había gente allá con las cámaras. Pero bueno, eso no es lo mismo. Eso es como dicen por ahí, tener mamá, pero tenerla en el cementerio muerta. Entonces, eso fue una cosa muy horrible. Al final del 2020, nos dijeron que teníamos que salir de ahí. Porque ese techo estaba carcomido, de comejen, del estiércol de las palomas, que es lo más dañino. Por eso a las palomas las llaman las ratas voladoras. Y ese estiércol acaba con lo que usted quiera. Entonces, acabó con ese techo. En principio, cuando se empezó a hacer ese trabajo, el señor cura dijo, pues bajemos solamente el techo. Si el techo es lo que está malo, empecemos a bajar el techo. Y se bajó, nos pasamos aquí, a este lugar, donde hemos estado desde el primero de enero del 2021. Si mis cuentas no lo fallan, hasta hoy. Entonces, se empezaban a hacer como los trámites para ver. Cuando llegamos un día ahí para empezar ya pues a poner el techo, un techo finísimo como el que está ahora, el nuevo techo. Y los que estaban dirigiendo la obra nos dijeron, padres, ese techo no se puede colocar. ¿Por qué? Preguntamos nosotros. Entonces, como yo soy muy preguntón, yo pregunté, ¿qué por qué? ¿Qué pasaba? Entonces, nos dijo el señor, la tapia, si miramos de aquí para allá, tiene, esa tapia tiene 60, yo no sé qué, de declive. Y entonces, si se pone el techo, eso se viene al suelo. Porque esa tapia ya estaba como ceniza, ya se había descompuesto todo, ya iba a servir lo que iba a servir. Después, a los días, se miró que la otra también ya tenía, no 60, pero tenía 40. Entonces, estaba así como una batea. Pues, en mi rupeses conocimientos, eso técnicamente tiene todos sus nombres. Entonces, la única solución era tumbar esas tapias. El señor cura fue, me acuerdo muchísimo, fue a la oficina de planeación. Y le dijo el jefe, el secretario de planeación, vea padre, tumbe lo que usted tenga que tumbar. Y el padre se vino, pues, muy emocionado e hizo tumbar esta tapia de la mano izquierda, mirando, decía, ¿qué para allá? Y entonces la tumbó. A los días volvió este señor, le pegó una vaciada al señor cura, que yo, yo me moría unas ganas, yo que soy tan primario y tan foremtero, porque cuando veo que la cosa, yo tenía unas ganas de contestarles, pero el señor cura me dijo, no, 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 tranquilo, no sé. ¿Por qué no se descompone? Y sobre todo ante la mentira, que es que ustedes, los curas, quieren hacer lo que les da la gana, que es que ustedes vean que todo lo organizan después con plata y de verdad me dio. Les dije, pensé para mis adeptos, está hablando la voz de la experiencia. ¿A cuántos de aquí, para montar muchos edificios, le untaron por debajo de la mesa a los secretarios de planeación? No, no digamos mentiras, porque eso es así. Entonces, es que nosotros también hacíamos casi lo mismo. Cuando ese es el problema, porque nosotros generalmente casi no pagamos, si tenemos que pagar alguna cosa, entonces se cancela. Entonces, se tumbó esa tapia. ¡Ay! Eso fue pues, eso vinieron, eso dijeron, y eso dijeron que con qué autoridad tumbaban las tapias, que eso sean las reliquias, que eso era lo último que había aquí en Guarne, que no sé qué cosa. Después, entonces, se tumbó también la otra. Y entonces, se empezaron a hacer los trámites. Eso duró todo el 2021. Y al comenzar este año, llevamos siete meses. Entonces, se comenzó. Yo recuerdo que la mañana, que una tarde, que yo vine de retiros, ya habían tumbado esa tapia, y habían tumbado también el paradón, la tapia, o lo que había aquí del frente. Eso lo habían tumbado, ya casi no habían volquetadas, pues, sino que a lo suelo también llevaron. Y en un día, en una mañana, se llevaron todas esas tapias. No sé para dónde, ni sé el paradero. Por eso estuvieron averiguando, y dicen, a ver, dónde habían quedado las ruinas de Jerusalén. No, perdón, las ruinas de Santana. Y entonces, se empezó a trabajar. Porque ya dio la autorización, en planeación, se colocaron unos carteles, aquí tanto en la parte de arriba, como en la parte de abajo. Y se empezó a trabajar, y empezaron a hacer los cimientos. Yo le he seguido todo eso durante todo este año, durante todo este tiempo, y las bases de las columnas de ese templo están en una profundidad que una persona puede caber ahí. Y eso tiene hierro, eso tiene triturado, eso tiene cemento, eso tiene, eso está muy bien amarrado. Son como cuatro, una, dos, tres, cuatro, no, ya son más. También al otro lado, así también a los lados. Bueno. Y aquí nos pasamos aquí, el primero de enero del 2000, el primero de enero del 2021. No recuerdo bien, sí, pero en todo caso, fue al año, al año, entonces ya hicimos todo aquí, ya empezamos a, que entraba más o menos tres personas o cuatro, eso con todos los, con todas las cosas, con todos los requerimientos en las, en la, aquí en las, en las bancas se había puesto cuántas personas iban, eso, alcohol por todas partes. Yo todavía hasta me he hecho alcohol, y tengo pues ya las manos arrugadas. No es de los años, sino de que se me han arrugado con esto. Y empezamos a trabajar, y miren entonces lo que tenemos ahora. Entonces yo quisiera hablar también de ese tiempo, del tiempo de ahora, eso sería lo segundo, hablar del hoy, de la construcción del templo. Yo he seguido también mucho la construcción y me encanta. Vea, no es por exagerar, pero yo voy por ahí unas 12 veces allá. Yo entro en la mañana, entro por la tarde, entro por la noche, antes de que oscurezca, primero como no estaba el techo. Entonces se podía ver muy bueno. Viene entonces la cuestión de ya levantar los muros, ya que el techo, y se hace una contratación. Yo creo que esos techos costaron la sola mano de obra, como 41 millón de pesos. La madera y todo eso, lo que es que dan como, con las garboas, todo eso, como 88 millones de pesos. Imagínense, el techo costaba solamente 9, 8 y 4 son 12. 120 mil millones de pesos, costó ese techo. Miren, yo quiero hacer resaltar esto. Es el dinamismo del señor cura. ¿Por qué yo digo que es dinamismo? Porque es que uno cada 8 días, pagar una nómina de 10 empleados, o póngale 9, pero bueno, 10 empleados, con un costo de 4 millones 500 mil pesos. Multipliquemos esto por 4, 5 por 4, 20, van 2, 4 por 4, 16 y 2 son 20. Vea, cada, en el mes, son 20 millones de pagar todos los empleados. Oiga, 20 millones, que eso no está aquí detrás de la esquina, que eso no se ve. Es como los cimientos y todo lo que hay ahí enterrado, eso no lo ven. Apenas estamos comenzando a verlo. Apenas empezamos a gustar esta belleza de techo, esas tejas, esa precisión. Yo estuve admirado con esos muchachos, son como, sobre todo eran dos, uno se fue porque le resultó otro trabajo, yo no sé en dónde. Y entonces quedaron dos. Es uno el que los dirige, ellos vienen a veces 6, otras veces vienen 3, otras veces vienen 2. Pero quiero hacer resaltar esto. Ellos colocan una escalera ahí, que es de la parroquia. Y miren, una jarboa, yo creo que tiene como 1 o 2 metros, de extenso. Entonces aquí está el primer escaño. Ahí ellos la han llevado, entonces se la colocan atrás y empiezan como a tambalear para ver que quede lo mismo para este lado como para este. Y cuando eso lo pensaron, empezaron a subir, y eso es de una. Eso es de una, eso lo suben ahí. Las tejas. La primera vez trajeron 8,000 no sé cuántas tejas, porque todas las tejas son 11,500 tejas. Y ahí entonces, primero trajeron 8,000 y después trajeron yo creo que el resto que estaban ahí y esos también subiendo esas tejas. Imagínense que cada muchacho sube 20 tejas en un viaje. Pero eso no es que sea que lo suba las 20 tejas. Por donde suben, porque suben por la escalera. Había uno también, yo no sé si era Daniel que se llamaba, que con un listón, yo no sé si sea listón o no, pero con un palo muy largo que sirvió de base para ir colocando allá en la jarboa, después la tela, después yo no sé qué más, y después ya la teja. Y entonces, esos subían allá como por la casa. A mí me parece, y yo me paraba de haberlos, a ver, y yo, donde un muchacho de aquí, esto se venga al suelo, no queda ni para coger con cuchara. Entonces, miren todo lo que se ha trabajado, miren todo lo que se ha luchado, que se han hecho eventos, que se han hecho, por ejemplo, las empanadas, que todo el mundo colabora, porque compran, y colaboran comprando las empanadas, y ayudando también, pues ahí hay que tener aceite, recuerden que la papa estaba muy cara, y todo eso, un kilo de papas, que son cuatro papas, eso valía un infierno de plata. Es como ahora, por ejemplo, el kilo de fríjol. Aquí había unos muchachos que trabajaban con eso de kilos de fríjoles, que trabajaban en la plaza. Por ahí primero, donde está ahora la Casa Cural, pues la entrada, eso ahí había, estaba la flota, ahí enseguida de la Casa Cural estaba la flota, y más arribita vendían esta gente, vendía cargas de fríjoles, ayer me encontré con él, y yo sabía que estaba a 20, y le dije yo, oíste, ¿cómo está el kilo de fríjol? Y me dijo, padre, ha rebajado, está a 14.500. Mire, de 20 a 14, ahí va sumando. Entonces, ¿cómo va haciendo? ¿Cómo va revitalizándose? ¿Cómo se va haciendo también? Mire, como todo en ese tiempo, después de la pandemia, se creció. Entonces, era muy difícil, y esas buenas señoras, trabajan de 6 a 6, para hacer las empanadas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.